Seba, bueno, ¿puede estar nominado el disco? Y capaz que sí, vamos a ver. Yo estoy acá esperando mi momento, como siempre. Y vamos a ver, yo saqué el disco el año pasado, así que... Entra. Esperemos que tengamos la nominación para poder asistir a la ceremonia, ¿no? ¿Estuviste nominando ya alguna vez? Sí, yo fui. ¿Y el Gardel? Sí, tengo un Gardel del 2013, con el disco La Orilla del Tiempo, mejor álbum del año. Así que esperemos que esté de la mano de Sony y venga igual. Bueno, ¿cómo se vive estos minutos previos? Con emoción, con ansiedad, contento de estar acá porque están todos tus colegas. Sí, contento, contento, pero viste que yo soy medio apichonado para estas cosas, ¿no? No logro acostumbrarme a todas estas ceremonias del todo. Pero la verdad que lo disfruto, veo muchos artistas reconocidos y me siento parte del clan. Bueno, como les digo a todos, en el canal de la música se enterarán si están o no nominados. Exactamente. Aunque nosotros lo sabremos ahora en un rato. Yo también. ¿Eh? Vamos a ver. Mierda. Gracias. CD, que venga. Ojalá, Dios quiera. Oralamos. Mierda. Ojalá, Dios que quiera. Ojalá. Lo habilitario. Gracias.